Música Bien, lo que hemos venido a hacer es a inspeccionar los diferentes frentes de trabajo que tiene el contratista porque se ha venido por ahí haciendo algunos comentarios entonces uno tiene que venir directo al lugar de los hechos para verificar estamos acá con los representantes de la supervisión y del contratista de tal manera que nos están explicando en cada lugar que son los trabajos que están haciendo este que tenemos al fondo es el puente número 5 de los 12 puentes proyectados en todo el trayecto, en el tramo de la pista hay 5 que ya están, ustedes han visto 4, el avance que tiene ya con trabajo de concreto acá tenemos y me manifiesta que debe ser de repente la próxima semana o en el transcurso de esta estar vaciando ya los muros, de tal manera que se ve un avance en ese frente en cuanto a los puentes sobre las 90 alcantarillas tipo marco me indican que están trabajando ya el tema de los prefabricados en un lugar establecido para que luego lo trasladen y lo vayan colocando ya en su lugar final por lo tanto el frente que tienen estamos verificando porque hay un adicional que tiene que ir a la contraloría lo están finiquitando, lo están terminando por lo tanto lo que nos queda es supervisar y presionar que debería el término de que en los frentes que tienen por más pequeños o que no tengan mucho significado tienen que ir trabajando y avanzando de tal manera cuando ya se venga lo otro no tengan ningún contratiempo y avancen directamente Ingeniero, de acuerdo al cronograma de la obra vemos que hay un marcado retraso ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, el cronograma todo está en función de que ha habido un deductivo y un adicional vinculante casualmente sobre los puentes el expediente técnico tiene bastantes deficiencias y lo primero, no, si han estado contemplados sino que las cimentaciones y las concepciones estaban un poco dudosas y por lo tanto se ha tenido que hacer todo un replanteo en cuanto a diseño y también cimentaciones de tal manera de que se dé la garantía de que esos puentes van a cumplir su función o no van a colapsar en el futuro eso ha conllevado, ese deductivo y el adicional ha conllevado a otorgar una ampliación de plazo según los cálculos se les ha otorgado una ampliación de plazo entonces ya reacomodando en ese cronograma la obra no estaría atrasada estaría dentro de lo reprogramado y lo que sí está frenando pese a eso, como le digo es la deficiencia del expediente técnico en cuanto a la calidad del suelo donde se va a fundar la pista se tiene que reponer suelo tiene que hacer mejoramiento de suelo casi en todo el tramo entonces son adicionales que lo están preparando con mucha meticulosidad y mucha responsabilidad sobre todo en los cálculos técnicos de tal manera de que cuando vaya la propuesta de la Contraloría no haya mayores contratiempos ¿Mientras se consiga esos adicionales inyeos ahora continúan? Todo lógico en los frentes que hay abiertos tiene que continuar no tiene por qué paralizar Ingeniero, ¿no estaba contemplado en el estudio técnico de suelos que estos terrenos eran así, inestables? Bueno, no exactamente es una de las deficiencias y ustedes mismos han visto en una parte donde están sacando muestras para ver la calidad del suelo ustedes mismos han visto cómo es que es este suelo y bueno y eso imagínense que ha sido en una parte alta en donde están excavando para ver casualmente qué es lo que... Hay zonas más críticas teniendo en cuenta que son pequeños riachuelos que llegamos a quebradas No, bueno si nosotros lo vemos ahorita que es verano nos parece así pero acá en esta parte por ejemplo acá todos los esfuerzos que se hacían por controlar o tener transitabilidad como 10 veces se lo ha llevado la quebrada cuando crece cuando hay lluvia viene bastante bastante agua Ingeniero localizada sobre todo ¿Bajo quién recae la responsabilidad en este caso del estudio de suelos? Ahora en esta construcción ¿Anteriormente? Bueno, no anteriormente es mire el expediente se hizo en el proyecto especial Alto Mayo bajo la modalidad de administración directa entonces se hizo el estudio de suelos por un lado se hizo hidrología por otro lado topografía por otro lado y se contrató profesionales para que diseñen y armen el expediente técnico y aquí tenemos las consecuencias ¿Vemos pendientes en la construcción de los puentes ¿Van así nivelados? No, exactamente si usted ve mire la altura del puente como ya este suaviza si cae el término un poco le baja considerablemente la pendiente esto tiene que ir rellenado a nivel de donde está usted ve el casco amarillo más o menos del trabajador a esa altura va a ir ya la superficie de rodadura por lo tanto hay un bastante mejoramiento de la pendiente Ingeniero hemos podido observar la vez pasada que había algunas situaciones con los propietarios que no querían que se rompa que pase por el subterreno ¿Cómo se ha superado todo esto? Bueno, eso es una coordinación directa acá hay un equipo de administración de contratos y también la buena predisposición de algunas autoridades locales la cual se ha logrado superar todo esto ahora ya no hay problemas entonces ahí no y bueno ¿Por qué está rompiendo cafetales? Bueno, no es que se esté rompiendo sino que el problema es que más bien yo diría ellos anteriormente invadieron la vía y ahora se está recuperando el ancho de vía que debe ser que estipula las normas técnicas No, de hecho todo eso está previsto nosotros al comienzo de año tuvimos previsto el genómeno del niño y todo el mundo decía que por qué no avanzan es que casualmente si teníamos previsto el genómeno del niño en el primer trimestre la programación de los trabajos eran tan mínimos para que no vaya a sacar ventaja el contratista en cuanto se presente el genómeno gracias a Dios no se presentó pero ahora estamos teniendo un periodo prolongado de verano y por ello que también ellos están poniendo todo el empeño para avanzar Ingeniero en este primer tramo es el problema del terreno no, no, no es todo el tramo es los 22 kilómetros ¿para cuándo se tiene previsto ya finalizar la obra? mire si es que logramos tener los adicionales aprobados ya por la Contraloría a febrero quiero aclarar los adicionales se están preparando todavía no se han presentado que quede claro si tendríamos todos los adicionales listos finiquitados y con aprobación hasta febrero yo creo que en agosto a finales de agosto ya se estaría hablando de la terminación porcentualmente Ingeniero ¿en cuánto está la obra? bueno la obra debe estar al momento en un 20% en físico eso es lo ¿y cuánto más o menos es el adicional que están solicitando o en todo caso están preparando? no, supera supera el 15% yo calculo que iremos a un 25% ¿de cuánto estamos hablando así? bueno si es un 25% estamos hablando de 30 millones algo de 7 millones de sobra tendría pero la responsabilidad de nosotros como entidad es hacer una obra de calidad al detectar que hay problemas con el suelo nosotros no podemos hacerse de la vista gorda y poner en riesgo toda una vía que tiene un mal borde a costo normal de propuesta técnica económica del contratista bordeando los 30 millones entonces si hay que gastar 7 o 8 millones adicionales para garantizar 30 millones yo creo que hay que hacer ingeniero aparte de los puentes y el asfaltado de las carreteras ¿qué más contempla el proyecto? bueno acá hay un tema de intervención ambiental donde están nuestros ambientalistas trabajando el tema incidiendo en la población sobre todo en los que se dedican al cultivo el tema de parcelas agroforestales y también reforestaciones estamos repartiendo plantones y hemos detectado que hay un tremendo interés en cuanto a la reforestación acá en esta zona porque algunos lugares en donde se ha reforestado se han llevado los plantones eso quiere decir que hay interés ingeniero también están contempladas las cunetas no, no lógico de hecho es una vía con todos sus componentes técnicos y estructurales que exigen a todo que exigen se han llevado a todo a todo a todo a todo a todo a todo a todo